Música retro, ¿no? ¿Sabe silbar usted? Por supuesto. A ver. Pará, pará. Juan M. Departes. ¡Ay, qué hija de puta! ¡A ver, no puede! Se está yendo el día de miércoles, ¿está yendo? ¿No, qué no? ¿Qué pose rara que hay cuando vos? Sí. Mucho aire. Tengo dientecitos grandes. El pozo de hilo. ¿Usted sabe silbar? Sí. Ah, pero usted hace... Ese uno me sale ahí. Y el otro también, no sé. Ah, bien. Para Domínguez, que no vino. No, ya ni siquiera nos gastamos llamarlo, porque ya no es parte de este programa. ¿Vos sabés que yo lo crucé a Domínguez ahí y le dije... ¿Cuándo? Vamos, ahora. ¿Cómo ahora? Y yo lo crucé, estaba allá abajo, y le digo, Domínguez, vamos arriba a hacer radio. Ya voy, me dice. Yo estoy esperando todavía. No. Y sé que han cerrado el baño. No sé, parmí, que lo dejo encerrado. Ya en los estudios yo de HD. No te la puedo, Billy. ¿Qué paso lo pierdo? ¿Estás esperando algún partido de fútbol? ¿Viste como los chicos del Maracaná? Mientras está... Capaz que está esperando para mañana, para despertarte. Venga conmigo, Domínguez, a hacer un móvil. Luego levantar a las 5 de la matina. Yo... ¿Se acuerdan que Fátima Flores en una temporada regalaba plata a la gente? Sí. Al público. ¿En serio? ¿Viste que sorteaba unos 3.000 pesos entre la gente que ha habido el programa? Como la mona cuando cumple años. A la obra de teatro. La mona cuando cumple años regala plata, regala auto, regala un montón de cosas. Bueno, en este caso, el rapero Post Malone... ¿Cuántos cantantes que uno no sabe lo conocen? No. En absoluto. Post Malone. Dueño del correo. Post, ¿no? Malísimo el chiste. Post Malone. Es el dueño del aparatito donde pasa la tarjeta. El post de Post Malone. Post Malone. El negro, el negro Post. El negro Post. El negro Post. Arrojó 50.000 dólares al público durante un concierto. No. Bien. La pregunta es, y Coqui, esto te lo pregunto a vos como cantante. ¿Qué pasa con la gente que está al fondo? Claro. Pero hay que ver qué método usaron para arrojarlo. A lo mejor caen como del techo, billetito suelto. No es que uno solo los agarro. ¿Él con la mano? Así como la mano. Como tirando cartas, así. Como tirando barajas. A ver, dígame. Bueno, justamente hace muy poquito publicó su último álbum, Hollywood Blending, que fue muy bien recibido por la crítica. Está en el tope de la lista de los billboards, gracias a este trabajo. Y también le rompió en su gira lo que ha dejado en el podio de los artistas que más facturan este año. Tiene mucho dinero, entonces lo quiso compartir con sus fans. Todo esto, según él, merecía un festejo a la altura de las circunstancias. Como corresponde. Como hacía... ¿Se acuerdan ese como corresponde? Por eso, el músico, en medio de un show, repartió 50.000 dólares entre su público en el último concierto que dio. Primero había anunciado que tenía un regalo. Bueno, señoras y señores, tengo una sorpresa para ustedes. Luego sacó un paquetito... Como el que tengo yo en la foto de Instagram. Como el paquetito de la coca en la foto de Instagram. Y después comenzó a hacer la lluvia de billetes que se hizo viral. Búsquenme en videos, Foché. Exacto, yo quiero ver cómo lanzamos los billetes, cómo hacernos del fondo. A ver si nosotros podemos hacer lo mismo. ¿En verano, en Carlos Pá? En verano en Carlos Pá. Tiramos billetes, tú sabes si son truchos, en este país vale todo. Claro, tiramos billetes. Igual, 50.000 dólares, no hay lo mismo que 50.000 dólares en Argentina, ¿no? 6 por 5, ¿cuánto está? ¿60? No, sí. 6 por 5, 30. No se traumatiza, 5.000 pesos. A ver. 5.000 pesos. En billetes de 5.000. Realmente, ¿qué hacemos con 5.000 pesos? Árica es mucho. Dios mío, qué poco vale la plata aquí, ¿no? No compras nada. No. Y bueno, es que así, Coquita, afuera es distinto, vos sabés qué, taca, taca, taca. A ver si es este, este es el videíto. A ver, ¿cómo lo...? Salió, se hizo viral, not found, not found. Lluvia de dólares. Y RUCO 304. Pero se lo ve en las imágenes. No importa. Desplazando, repartiendo. Total, la gente no ve. Y uno dice, ¿por qué no estábamos en ese lugar, en ese momento, Coquita? Ahora, hay que ver cuánto público había, porque 50.000 dólares, ponele con billetes de 100. Y iban agarrando en el aire, bueno, ¿sabés qué? Te vas con 100 dólares de tu casa. Sí, 100 dólares, pero para ellos 100 dólares es plata. No, sí, puede ser. Es plata, porque ellos con 100 dólares pueden comprar, salen a comer y... Te vas a Dollar Tree, a todo por un dólar, allá y te compras, juro que te compras de todo. Crema, para limpiar tu casa. No, no, es tremendo, Dollar Tree se llama, a pesar de que es todo por un dólar, un dólar o un euro. Ahora cambiaron, en el Miami, un euro, dice. Ahora es lo mismo, prácticamente. Pero compras escoba, cremas de pelo. Escoba. Y además, sí. Sigue a los Estados Unidos a comprarse una escoba. Mirá, acá está el videíto, se lo ve arrojando. No, no, impresionante todo el mundo con su celular. Ah, mirá cómo revolían los billetes. Y los de atrás, cagados. Claro. Jódanse por no pagar la entrada más cara, les dijo. Qué malo, porque le tendría que dar plata a los que menos tienen. Ahí sí, bueno. Así es la ley de la vida. Mirá, agarro el fajo y los revolio para atrás. Impresionante. Sí, sí, me gusta. Mirá, 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 mirá. Qué impresionante. Agarra, revolio para un lado, tiqui, tiqui, yo en dólares. Eh, Negro Post, acá. Negro Post, vení para Argentina, tira dólares. Vení y tira dólares a la Argentina, que se lo comen crudo, claro. Bueno, pero ese es el precio y la fama también, ¿no? Hay cosas que te pasan. Yo hago radio y televisión acá en Córdoba. Y yo estaba en la vuelta en la terminal ahí, y yo me estaba por volver para la feoja yo. Sí. Y estaba parado yo ahí en la terminal y una rubia y una morocha se codiaban entre ellas. Ajá. Y una le decía, la rubia le decía a la morocha, sí, eh, y la morocha le decía, no, eh, sí, eh, no, eh, sí, eh, no, eh. Y yo me acomodaba la gorra, ¿viste? Así me hacía lindo, ¿viste? Me hacía lindo, me acomodaba la gorra, carraspeaba así, la vete así, te haces lindo. Y yo le decía, sí, eh, no, eh, estaban las dos, sí, eh, no, eh. Y se me han acercado, yo las veía que venía, ¿viste? Y me dice, la rubia me dice, ¿te podemos hacer una pregunta? Sí, la que quieras. ¿Sos puto gordomón? ¡No! Si es, no es. Acá nos dice Laura Ayaza, 899, yo en un recital de ataque 77, supongo, sí, me hice pasar por la hermana de Ciro para poder saludarlo. ¡Wow! Pero ¿qué no conocían de la hermana? Ciro para... Claro. Para salud. Le mando un beso a Ciro, declaró en una radio que tengo oído absoluto, le mando un besito a mi amigo Ciro, es un crack. ¿Qué declaró? Dice, Coki tiene oído absoluto. Le discutí unos tonos de unas canciones y dijo, Coki tiene oído absoluto. ¡Ah, oído absoluto! ¡Ah! No entendí cualquier cosa. La cara de Fochisato. Ya entendí, Fochisato. No, 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 cualquier cosa. ¿Viste que como suena así? Fochisato. A ver, a ver, a ver, ¿qué dice la people? Un pedazo de vulva. ¡Cruz! ¡No, pero qué! ¡Chequeame los mensajes! ¡No, no! Pero para, 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 para. Pero eso... No, no, no. Si está loca, no te digo, ¿eh? ¡No! Si está loca, ¿qué no? ¡Qué bárbaro está piso! Pará. Pará. Pará un poco, vamos a chequear los audios, porque... Pero, pará. Ella dijo que tenía una foto muy prominente. Se puso colorada. Sí. Muy prominente. No, pero pensé que era de última vez. La pistola del comisario, pero no la jugó. No, no la jugó. Pero usted dio pie para que la gente va a pedir el coche. Para no... No, 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 no. ¿Qué? A ver, yo lo leo. ¿Qué dice? Ponga, hágase cargo de las consecuencias. A ver. Y él no me va a cargo. ¿Dónde has visto un bebé que haga la comunión? Los bebés se bautizan. Ah, pensé que hablaba el bebé que tenía. El brazo y este bebé. ¿Habí la foto de hoy? El brazo. ¿Salís hermoso? Perdón, hermosa. Para normal, dices. Alto traba, la coche. Para normal eso que se te asoma, coche. Yo voy a pasar los audios, gente. Esto no está chiquita. Para normal es la que sea. Saquen a los menores de la radio un ratito. No, toma. Hola, chicos. Hola, coche. Hola, chioja no. ¿Vos sabés que yo tengo... Ah, estoy pintado. No, no, pará, pará. Amigo, pará. Amigo, estoy pintado. Yo valía acá. ¿Qué onda? ¿Qué onda, viejo? Estoy embrujado porque la noche se toca solo. ¿Cómo, cómo? Pará, pará. Vamos a poner el pincel. Chioja no. ¿Vos sabés que yo tengo un primo que le dicen piano embrujado? Porque la noche se toca solo. No. No. Ay, cada personaje en la calle hasta ahora, mamá, mamá. El bracito de bebé. El bracito de bebé. El bracito de bebé. Tenía una Dolly Bell, un bebé, y era como... Claro, así muñón. La chica le decía que quería hacer el amor, ¿viste? El chango le decía a la chica que era hacer el amor bueno. Dice la chica, pero yo... Yo ahí no lo tengo muy grande. Dice que, ¿cómo lo tiene? No. Como un bebé. Dice la chica, se lo imagina chiquito. Creo que el chico ahí al hotel alojamiento, el chango lo sacó, lo tenía de tres kilos y medio. No. Claro, como un bebé. Claro, como un bebé. Flor de fantasma le sacó bien. Ah, menos mal que de fantasma. Flor de fantasma le sacó bien. Él le dije esto en relación a la chica en mi mamá. Ah, la chica del bulto y dice, Flor de... Flor de excusa, le clavó la hija al padre. Otro audio que yo no me hago cargo, chico. A ver. Hola, Coqui. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo miedo. ¿Qué pasó? Ah, eso no vamos a... ¿Arranca o no arranca? El audio se está reproduciendo, muchachos. A ver, ¿qué pasó? Hola, Coqui. Ah, tuvo un problema con el audio, mirá. Sí. Lo adelantamos y no se escucha. Amigo, mándalo de vuelta. Sí, quiero repitar. Porque, viste, es cuando vos mandas un audio y después te lo tapas un audio. Eso es algo paranormal, capa, que no nos conviene que se oiga. El que me dijo Flavia. Es algo paranormal. Nos mandan fotitos. No, yo es lo último. Si me la contás, no te la puedo creer. Esto vino hoy al transporte. La cerveza de Alberto y Cristina. Nos mandan unas fotos con latitas de cerveza. No. Y está en la foto de Alberto y Cristina. Ay, chico. Y nos mandan, no. Este país era Paraguay. Sí, el pobre. Pablito nos manda estas gemas. ¿Pero qué pasa? Que solamente en pedo lo puede votar. No. Pequita mi vez. Está en PLX. Pulso 951.